Siento que el presidente Biden ha tenido unos días dificilísimos, diría que casi imposibles, porque es muy difícil explicar a la opinión pública americana y a la opinión pública mundial que la primera potencia militar del mundo tiene que salir de esta forma, de un país como Afganistán después de 20 años y que los talibanes vuelven al poder. Esto en términos históricos, insisto, en términos históricos va a ser una página decisiva para el futuro geopolítico global. Va a ser una página decisiva. ¿Por qué? Porque esto indica que algún problema muy serio tiene Estados Unidos.